El Razz Muy buenas Freepao Soy Izerdorian Después de tanto tiempo Hemos vuelto con el Razz Siiii Vaguetinanos Y bueno como podéis ver Aquí hemos traído un montón de regalos Y bueno para empezar Está el señor pescaete Como no Entre nosotros Y bueno pues para empezar Me parece que para el tema navideño Ya lo visteis que es solo un calcetín O a la Halloween, calabazas y tal Ahora han puesto calcetines, regalos Sentimos haber tardado tanto en continuar un poco La línea del Razz Eh bueno Asemplan a full Han puesto ya una super metralleta cañera La única manera de conseguirla es con el Según aviso vecinin Con el helicóptero Derribandolo Cuando destruyes el helicóptero te lo da Cuando destruyes el helicóptero conseguís Cámaras de... De silancia Cámaras de este tipo cerrado Y un ordenador Es para conseguir hacer la torreta Vale chicos La torreta ahora es la que nunca Metemos castañas El helicóptero también está bastante Que jodido Han puesto... A nivel de construcción Han quitado las puertas Y los ventanucos Ahora se construyen a partir del menú Como podéis ver En el menú Para interesar También han puesto Mejueras en las ventanas Podéis poner... Ciertos niveles de defensa un poquito más Más curradetes ¿Vale? Eso le añade bastante ventaja Al tema de... De cuando alguien nos intente raidear Han puesto estanterías bastante chulas Para que podáis poner... Bastantes cajitas en línea Y bueno... Luego el tema de... La puerta ya de... Ya es de metal... Y de piedra Que tiene bastante vida 2000... No me he fijado y la he puesto al revés Por lo que os quería enseñar el... El principio de cómo... Llegar a subir arriba Y bueno... Desde aquí pues podéis guiársela bastante a la gente O sea... La verdad que se puede hacer un fuerte bastante guapo Sale gafo Y nada chicos La verdad que los cambios Los que más han añadido es el tema del project Como ya sabéis el tema a nivel gráfico Quizá un poco mejor las texturas y tal Y... Varias ciudades muy guapas Ahora cuando... Bueno... Si... Mejor que... Hacemos un teleport ¿Vale? Lo que pasa es que a ver si la encuentro Porque han añadido un par de... De ciudades rad muy guapas Lo que pasa es que el mapa es enormemente... Grande y jodido Y si no les... ¿Eh? Ahora que ver las de día ¿No? Por eso... Si, si... Por eso nos vería mejor Porque... Entre la lluvia y la oscuridad tío Me siento más gótico que hace 15 años Jajaja Si... Si que es verdad por eso que... Se ve que han mejorado los gráficos ¿Eh? Yo que hacía... Más de un mes y pico o dos que no entraba Vale Lo noto Cuando queráis hacer teleport Yo... Vale Voy para allá ¿Los comandos son iguales por cierto? Si Los mismos no ha cambiado nada Los mismos pues... Pongo... Una orilla decente Si... 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 Ahora ya las 8 de la mañana Vale Vamos para allá Ok Ahora habéis visto pescaete Es que... Flipados tío Llevamos... Como... Bueno y como bien ya sabéis Casi un mes sin subir el vídeo Y... Ya he montado una de las mías el otro día Liándola con los 6 games... Con los 6 games del Fallout Pues hoy... Eh... Actualizando los... Los plugins del Rush He sobreescribido nuestras traducciones Así que con todo mi arte Si veis que hay faltas ortográficas de los padres de cojones Es culpa del señor Cerdorian Que no fue al colegio Jajaja Me entiendo aquí que fui Pero... No... No estudiaba Le daban la mandanga Dame la mandanga Jajaja Bueno... Pescaete Como... Veis la de la ciudad Es grande la ciudad Si... Son super grandes Pero... Le faltan texturas todavía Veis que hay... Si... Si... Están muy simples Porque... Están en proceso todavía de acabarlas Pero... Se puede entrar por dentro y todo eh tíos Flipad chicos Que... Osea la verdad que... Mirad pescado Que tienen por aquí Hay hasta... Hasta bancos de trabajo Y todo tíos Banco de trabajo Alófalo Si... Si... Los bancos estos de... A ver... Que me los deje abrir Ahí está Si... Son muy simples las texturas Por eso... Si... Le faltan todavía hacerlas ¡Ah! Mira, mira, mira! Vale... Esto lo tenéis que ver flipados Venid, venid para aquí ¿Ves? Esto es lo de la foto del pozo que te decía Sí, sí, no, no, pero no Pero... Meteos dentro así en el clip Meteos dentro así lo de... Si lo de... Traspasar las paredes Mirad que bueno ¡Vamos pa' allá! Uy... Lo que pasa es que se... Veis que se queda trabado No sé que pasa últimamente chicos Está el... El... El ras súper pillado tíos Se queda como trabado a veces Me cago en la leche ¿A veces? No, a veces no tío Una de cada... Me cago en la hostia Que cojones deben de fumar Perdón por los tacos chicos Pero es que... Deben de fumar Mira, se acabó Con el clip ¿Vale? Y... Bueno, pues como podéis ver Yo me voy a ver el túnel Han puesto... Tienen un lag de dos pares de cojones Han puesto estructuras internas ¿Vale? Con un... Con un micro laberinto Y... Se puede raidear Te lleva... Te lleva por toda la ciudad ¿Vale? Por toda la ciudad rat Por el interior Lo que pasa es que no sé que diablos pasa chicos Que últimamente está súper lagueado el ras ¿Vale? Y no deja de... Dar errores... A tuti pleni Voy a ver si bajando los gráficos Se soluciona Bueno, pues a lo mejor sí Es que... Eh... Sí... A ver... ¿Dónde estaba? A ver... A lo mejor le da mucha caña al nivel gráfico y... Y pega pelo O tienen bugs En el sentido de que cuando intentan darle mucha caña A ver... Pues como podéis ver chicos Hay de todo Se puede subir a todas partes ¿Vale? Todo se puede tocar Todo se puede menear Todo se puede dar la mandanga Jeje Menos subir aquí arriba No, sí, sí que se puede subir aquí arriba ¿No? ¿No es posible? No me lo puedo... Si he visto las cloacas Solo hay dos salidos Bueno, tres salidos ¡Oh! Sí que se puede subir por las carreras de esta Muy lento, es muy lento Vale, aquí hay más coca aún Pues veis chicos Pues se puede subir aquí dentro Y aquí dentro veo que hay... Hay loteo ¿No? Ah, vale... Es como el... Meجuramente tenemos un paro Pues aquí seguramente construiramos la casa de GameFlip Y... Y os mataremos cuando venga ahí Jeje jeje Y ahora me tiro Ahí tienes entradas para que madre OHIOديos Joder... Que la he liado ¿Qué te ha pasado, has muerto? Estoy a punto de morir Le he dado en último punto al botón De volar y... Sí, estás... No me puedes matar, somos unidos Tendría que quitar el plugin ese del clanes tío para mataros, en serio Míralo, míralo, está riendo, está riendo, aaaah Todo el loteo guapo, cerdo Que idiotas del culo Tenía espadera Es más idiotas que el bagueti nanis Y encima me había achicharrado cuando he venido Me lo habéis robado todo, ¿no? Ya, me habéis dejado unos meses los pantalones Eh, pescado, ¿mejora un poco el tema del lag o sigue habiendo un lag de caca? Me ha mejorado un poquillo, creo ¿Sí? Sí Ah, pues... Creo que... Ahí... Tienen algo que no acaba de optimizarse bien Hombre, que no esté optimizado Me lo creo Bueno, chicos, pues como estas, ¿vale? Hay varias más Hay un par diferentes Eh... También hay casuchas por ahí perdidicas Con... Con pequeños bujeros de esos para... Para ir raideando ¿Dónde? Y la verdad que no... No mucho más A ver si de aquí poco todavía no hemos visto nada en Roastafit De que vayan a ponerle texturas a esto Eh... Lo que sí que hay una nueva manera de entrar en el... En el... En los servers de... No me saldrá, chicos Los del experimental, pero experimental, experimental La versión beta esta El laggeado al cuadrado, ¿no? ¿Eh? Los del laggeado al cuadrado La MC igual 2 al cuadrado ¿Qué es eso? Eso es de Nietzsche, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! Ese... No, el de desarrollo El de development Eh... Es que sí, que lo habíamos pillado Jejeje Sí, exacto Jeje Eso lo mejor lo miras a Roastafit ¿Por qué te crees que los bien flipados son tontos, eh? Una vez ya visteis que habíamos entrado en el desarrollo Pero si este tiene bugs Os podéis imaginar cómo es el de desarrollo Es como... Como intentar aguantar unas bolas chinas Yo, personalmente, no lo he probado en mi puta vida Pero seguro que es lo mismo que una mierda Y nada, pues no sé, vamos a enseñarles nuestra... No sé, vamos a... A la pirámide, ¿no? Enseñamos el proyecto de la pirámide, pero... Pero el guapo, el versión 3.0 A ver si A ver si Gente, vena pa' acá Ven pa' acá y... Soy el único que... 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 Que escucha cosas raras del Dorian ¿Verdad que sí? ¿Me escucháis como el culo? ¿Deja de tocarte tanto la pirila y arreglarte? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Me escucháis como el culo? Eso sí, si te pillamos, pues te... Seguramente... Bueno, ahora sí que se queda lagueado... Te robaremos todo y te haremos... Te enseñaremos públicamente... En teoría... Que claro, no... No ha entrado la... Me parece que no funciona el copy-paste, ¿eh? Ah, ah, ah... Has tenido live... Me parece que no funciona el copy-paste, chicos, y... Se nos ha ido la pirámide a tomar vientos... ¿Qué? A ver... No... No funciona, chicos... Pues nada... Supongo que de aquí una semanita o semana y media, chicos... Ya tenemos una pirámide nueva... Y... Probaremos a ver de... Porque la consola no pone nada, ¿no? No... No te pone nada... No, luego lo miraremos en el servidor... Pues nada, chicos... Queremos enseñar el proyecto guapo, pero... Lo dejaremos para el próximo vídeo del Rask... Que será en breve... Es que se estuvimos enseñando cómo construíamos... Ahí como unos jabatos... Pues ese... Es el que se ha ido a tomar por culo... Exacto... Una... Como un mes o un mes y medio de trabajo... Pues lo... Os prometemos que lo haremos en... Cosa de dos semanitas máximo... Lo que sí que tenemos pensado es... Es hacer de la pirámide ahora una... Una pirámide blindada, ¿vale? Rollo pirámide de los predatos... Pero con torretas, ¿vale? Con un montón de loteo y... Y con mandangas y baguettes... Para vuestros culetes... Y NPCs... Y NPCs, sí... Yo quiero NPCs... Exijo NPCs dentro de la pirámide... Para hacer más interesante... Evidentemente tendrá... Regresa de mayor loteo... Pero yo exijo NPCs... Las torretas molan, pero... Hay bugs aún en la zona nueva... Sí, sí, sí... Hay bugs por todas partes... No, no, pero es que... Mira, ven, ven, ven... Qué bueno... ¿Dónde estás? Aquí, donde está el... Esto de agua... El silo este de agua... Ah, sí... Voy a estar lejos... ¿Estás donde el silo de agua, vecino? Sí... Pues sí, yo te veo aquí... Yo estoy... No los veo... Quita el noclip... Quita el noclip... Justo en la de las escaleras... No me veis ahí arriba en la torreta... Mira, es que chulo... Vale, me parece que a mí he sido el único que se le ha bugueado el... ¿Habéis probado lo que os he dicho o no? Madre santísima... Es que no sé qué más... Aquí no estáis... No hay nadie... No, no... Es que el problema es que... Justo el que está grabando que soy yo... Es el que se le ha quedado el juego bugueado... Bueno chicos, pues como podéis ver... Está lleno... Y absento de errores... Cerdorian se ha quedado... En el aire flotando... ¡Vamos a matarlo! ¡Vecino! ¡Vamos a matarlo otra vez! No, no... Me he quedado totalmente... O sea, yo os estoy viendo... Como si estuviera jugando a tiempo real... Pero vosotros estáis en otra parte... Es como la... Como las putas drogas... ¿Has apretado control P? ¿Control P? ¿Control P? ¿Control P de putilla? Sí... Control putilla... Control putilla... No... Y hay que hacer control P... Lo de la visión... Es a... No, es shift P... Ah... Jordi, yo a ti no te veo... ¿Cómo que no? No... ¿Dónde está? Yo estoy al lado de la casita... La torre esa... Alta... Espera, vamos a hacer una cosa chicos... Para no hacerle perder el tiempo a la gente... Salgo y vuelvo a entrar... Eso luego... Luego se corta y se pega... Y si no... Exacto... Y si no pues os podéis reír más de nosotros... Sí... Básicamente... El vecino no me ves... Sí, sí... Se ha quedado... Se ha quedado buggeado... No... Es que yo he intentado hacer... Eh... Eh... Vecinín... ¿No eres? Sí... Intenta también cuchimar y no me deja... Bueno... No me deja... No me dice nada... No... Es que se debe ver que lo ha pillado... Sí, sí... Se ha quedado... Un segundo... Nada... No, no... Ya... Continuamos en el... En el siguiente vídeo... A ver... También hay que decirles chicos... Que es que han... Han hecho tantos cambios... ¿Vale? Que... Por eso decidimos... Estamos tan liados... Haciendo vídeos de LOL... Que no hemos tenido tiempo... Ni... Y además trabajando para navidades... Eh... Todos los putos días de... De la semana... Se nos ha hecho el próximo... Pero bueno... Os prometemos que en dos semanas... Volverá a funcionar nuestro servidor de Rast... Estaremos en el... El experimental... Como no... En el Alpha ya... En el procedural map... El Sabbath lo iremos abriendo eventualmente... Y esperemos que para entonces... De aquí a una semanita... Vuelva a funcionar todo como es debido... Bueno chicos... Nos despedimos y... Y volvemos a grabar ahora... O... Pues si... Vale... Eh... Hasta luego... Hasta luego... Flipao... Hasta luego...